Buen día Juan Ángel, gracias por atendernos. Bueno, se conoció hace poco la noticia de la apertura de España, así que me encantaría que me cuentes este nuevo logro. Buen día Fabio, primero buen año, porque no nos hemos visto desde el año pasado. Sí, vení a 2024. Y siempre recuerdo que al principio del 2020 también nos dijimos que sea un año fabuloso, y vino la pandemia. Pero buen año. Bueno, yendo a la pregunta, sí, muy contento por este logro que nos llevó mucho tiempo concretarlo. Te estoy hablando de dos años de trámites, 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 y un desembolso muy importante de capital, pero muy importante para poder estar en esa liga. Así que estamos contentos, estamos prontos a iniciar actividades, y no hay mucho más que eso. Claro. Porque ustedes siempre estuvieron en el mercado latinoamericano, y ahora van a tener Europa, es un gran logro, ¿no es cierto? Exactamente, esa fue la idea, esa fue la idea de ponernos a trabajar en el mercado europeo. Ahora, debo decirte una cosa, Fabio, esto para nosotros ya es noticia vieja, ya estamos pensando en otros proyectos, porque la única forma de estar en el mercado, y de tener un nombre y la preponderancia como lo tenemos desde hace treinta y pico de años, es estar siempre innovando. Y estamos buscando siempre nuevas cosas. Lo importante es que hay una aseguranza, y que esa aseguranza tiene cuatro valores que son absolutamente distintivos e importantes. Prestigio, integridad, calidad y excelencia. Eso es lo que es aseguranza. Y lo volcamos en nuestros productos, y te lo dejo así picando. Y en nuestras empresas. Claro. Que no es solamente aseguro, como está, ya te digo, estamos siempre pensando en otras cosas y demás. Soy un firme, no sé, adherente a la teoría de la bicicleta. No la de bicicleta bancaria, sino la bicicleta. Hay que pedalear todo el tiempo. Y no parar. Cuando dejas de pedalear, te caes. Claro. Decime, Juan Ángel, y bueno, con este nuevo gobierno, el famoso DNU, ¿cómo está el mercado para ustedes? ¿Cómo está el mercado latinoamericano? ¿Cómo lo ves? Mirá, en principio, debo decirte alguna cosa en particular, y después en general, o viceversa. El DNU es muy abarcativo. Da la sensación de que tiro 80.000 perdigonadas para ver si le pego a 20, que son las que me interesan. Entonces, esa estrategia ya es conocida. Y es probable que el tema de los seguros sean una más de las 80 perdigonadas y no de las 20 que les interesa. El otro punto es que, evidentemente, estamos todos un poco, no preocupados, pero sí sorprendidos. Es tu perfecto, es la palabra. Y estamos viendo para dónde va a salir esto. Pero, por supuesto, ya se ven algunas cuestiones que son de propia negociación. Bueno, dicho lo cual, voy a lo anterior. Lo anterior, creo que se agotó un modelo de lógica política. Modelo que fracasó especialmente en el económico, porque era un laberinto sin salida. Ahora no de principios. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con la educación pública, con la salud pública, con tener un sistema de seguridad que no sean las bandas. Porque yo puedo tener, entonces, como tengo dinero, puedo tener un ejército de guardaespaldas y de a poquito me voy armando de un ejército que se va a pelear con el otro ejército. Y así cada uno... No, para eso hemos inventado el Estado que tiene el monopolio de la fuerza para defendernos. Así que, eso de la seguridad también. Y, por último, lo general. Yo creo que, desde que el hombre Eny Ardental se dio cuenta que la única forma de defenderse era tener un garrote y que él estaba solo ante las eventualidades de las cosas, bueno, han pasado miles de años. Entre ellos, pasamos por un concepto griego, una filosofía griega, donde hubo atenienses y espartanos. Creo que los espartanos no han triunfado. Eso de tirar a los viejos y a los discapacitados o incapacitados a los barrancos porque así nos libramos, eso terminó hace 2.500 años. Y, además, hay un señor que apareció hace 2.000 años que dijo amaos los unos a los otros y la mejor forma de hacerlo en conjunto. ¿Verdad? Entonces, todo esto de la gran libertad evidentemente no solo atrasa. que está totalmente poluido y destruido por el paso del tiempo. Eso es lo general. Y en lo particular, bueno, entiendo que no sé si es necesario tantas empresas públicas, algunas pocas y estratégicas, sí, por ejemplo, ARSAT se tiene que defender, por ejemplo, por supuesto, YPF es una empresa testigo, no quiere decir que la gran palabra que tiene que haber o las dos grandes palabras que tienen que haber en este momento son desregulación y competencia. Desregulación y competencia. No pasarle estos negocios a las bandas amigas que hay que hablar. Porque estamos viviendo un periodo post-Gorbachov en donde las mafias de Rusia se hicieron de muchas empresas públicas durante 10 años, recién ahora más o menos comenzó. Pero estamos en ese periodo post-Gorbachov y lo que tenemos que evitar, tenemos que volver primero a la ley con su paradigma más importante que la constitución. y después con un poder judicial probo y honesto. Probo y honesto. Creo que es el poder que tenemos que darle más importancia. Y por último, insisto, no sé si son necesarias tantas empresas en favor del Estado. Soy partidario del Estado subsidiario que no es el Estado de subsidios. son dos cosas distintas. El subsidiario mete mano en lugares donde no hay una participación privada y una vez que lo tiene desarrollado lo tiene que hacer participar. Pero no a uno en especial sino que abre el juego para que entre otro. Dicho eso, ya está. Bien, y dentro de estos 45 días que asumió el gobierno, ¿cómo ves el clima de negocio entre tus clientes, el comercio exterior? ¿Qué es lo que están visualizando? Es un tema muy estratégico porque si volvemos a abrir para los espejitos de colores estamos fritos. Claro. Si abrimos para toda la importación de capital estamos salvados. Como veo, es un momento todavía incipiente fíjate que salió este invento de algunos bonos para las importaciones y demás que en principio tuvo una adhesión de 2.500 millones cuando estaba preparado para 120 millones la cifra no tiene importancia y recién ahora está comenzando a tomar un poco de movimiento ¿será válido? ¿no será válido? Lo que sí yo estoy con la idea de algún señor en donde es necesario que abramos el mercado de cambio directamente con una sola potestad que está preparado para los ataques que puede haber a la moneda como le pasó a Inglaterra con Soros cuando la atacó y se defendió y salió bien parada bien parado el país entonces el resto está abierto y lo segundo pero muy importante no puede seguir tomando préstamos ni siquiera con las delict ni siquiera con eso de pagar interés cuando pagás un 1% de interés no los 130 cuando pagás un 1% estás frito como yo soy una persona que nació en un barrio en el barrio todos conocíamos a don Antonio que era el usurero y cuando Rosalía la tana salía de la casa de don Antonio todos decíamos pobre Rosalía acá está frita a nadie préstamos a nadie lo que tiene que hacer ahora es cortar de cuajo esta emisión porque siguen emitiendo siguen emitiendo a mansalva para qué para pagar intereses y aunque no se paguen los intereses ya es una deuda cuasi fiscal que queda ahí pendiente señores a partir de ahora no pido un banco más y entonces los bancos se van a tener que dedicar a ser bancos o sea recibir dinero del público y darle préstamos al público ahora lo que hacen es recibir dinero del público se dan vuelta miran a papá está y dice cuánto me da dos cosas entonces liberación del tipo de cambio y por supuesto una defensa de ataques digamos cambiarios y terminar con el tema de los intereses pedir dinero para nada para nada inventar un montón de cosas para que puedan suceder bueno muy bien muy interesante Juan tu visión y bueno si te parece nos volvemos a conectar cuando ya estén a full con Europa y bueno y nuevos proyectos que tengan te parece me parece estupendo quedamos por privado como dice la realidad si bueno nos saludamos gracias Juan un abrazo un abrazo gracias a vos grupo logístico andreani kushman and whitefield urbano argentina aseguranza compañía de seguros plaza logística consultrax global lean dos dos tres 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 y dos